Yalón, Yalón, mi amada familia, ¿cómo están? ¿Por qué cuando uno habla del pasado de uno a veces parece que estuviera hablando de otra persona? Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces desde hace un buen tiempo. Cada vez que hablo de mi pasado es como que hablara no de mí, sino de otra persona. La respuesta es simple. Realmente eres nueva criatura. Realmente las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, como dice la palabra de Dios. Y no es por un bautismo, no es por una sumersión de agua, sino que es por cambiar niveles de conciencia, tener un verdadero despertar espiritual, que eso también significaría el verdadero bautismo en el Espíritu Santo y en esas aguas simbólicas. Eso te eleva, cambia tu sistema de creencias, te eleva niveles de conciencia, valga la redundancia. Y cuando hablas realmente de cosas del pasado, es como si estuvieras hablando de otra persona. Y esto es hermoso porque te das cuenta del cambio y de la transformación que te has permitido tener a través del Ruaj Hakodesh, del Espíritu Santo. Yalom y bendiciones para todos.